hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar en este momento sobre el diálogo si cómo va a ser el diálogo ahora si la primera estocada o la primera patada que le da nicolás maduro al diálogo comenzó con la detención del diputado freddy guevara en venezuela dónde queda el indulto que maduro le dio a los perseguidos políticos el régimen chavista madurista maurista la volvió a embarrar otra vez una amnistía que dio en el año 2020 al señor guevara y resulta que ahora la mandó para el cipote y a este personaje lo mandó a meter preso horas después de su detención el diputado freddy guevara continuaba desaparecido su padre denunció la situación durante una entrevista radial en venezuela el padre del legislador también llamado freddy guevara indicó que acudió a distintas redes del servicio bolivariano de inteligencia sevin para conocer el paradero de su hijo afirmó que ninguna de las dependencias lo quisieron atender en el día de ayer trascendió la información de que el legislador del partido voluntad popular el mismo partido de la rata de guaidó y de leopoldo lópez habían sido trasladados hasta el helicoide ese centro de detención operado por el sevin es conocido como la tumba y es el sitio donde albergan a presos políticos y donde se cometen las más atroces torturas a los perseguidos políticos guevara recibió el dudoso indulto que el régimen chavista madurista maburrista le otorgó el año pasado a los supuestos presos políticos y perseguidos políticos en ese momento el departamento de estado de los eeuu advirtió que la medida era un engaño para la comunidad internacional así que por lo tanto exigían la liberación inmediata de todos los presos políticos el periodista víctor amaya dijo que el comunicado difundido por el ministerio público chavista y allí se acusa a guevara por sus acciones violentas del pasado recordaba como la dictadura chavista había incluido al diputado arrestado ayer entre los beneficiarios de dicha amnistía el padre del diputado explicó que su hijo nunca ha recibido una constancia de haber recibido el indulto que el régimen chavista le otorgó el año pasado lo secuestraron y lo acusan de las mismas cosas porque todos son para ellos miembros del terror todos son traidores a la patria esto es una loquera no sé cómo hay venezolanos que puedan dormir tranquilos porque esto que me está pasando a mí le puede pasar a cualquiera dijo guevara padre resaltó la gravedad del hecho porque confirma que en venezuela no existe la presunción de inocencia ni el estado de derecho además el incidente revela una peligrosa tendencia justo cuando el chavismo madurismo parecía dispuesto a negociar condiciones para unas elecciones limpias el padre del diputado guevara siempre dudó de las intenciones del régimen realmente en la familia queríamos que se fuera del país porque sabíamos el riesgo que estaba corriendo freddy tiene una fuerte con una fuerte convicción democrática un fuerte sentido de solidaridad hacia sus compañeros de lucha en venezuela sobre todo hacia juan guaidó dijo el padre para leer el comunicado entregado por la loca de los mil tatuajes dice de la siguiente manera el ministerio público ante la detención de freddy guevara comunicado este lunes 12 de julio el ministerio público ha solicitado orden de aprehensión contra freddy guevara quien fue detenido por el sebin debido a su vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano para adelantar esta investigación fueron designados dos fiscales con competencia nacional a este ciudadano que ha tenido una pública trayectoria en la participación de hechos de violencia en el pasado le serán imputados los delitos de terror y de atentado contra el orden constitucional concierto para delinquir y traición a la patria el ministerio público junto a las instituciones del país reitera todo su compromiso con la justicia en defensa de la paz y la tranquilidad de toda la población ante los ataques violentos que buscan desestabilizar y generar zozobra ahora me gustaría que salga guaidó y opine y diga bueno cómo va a ser la mesa de diálogo ahora pues ahí está cómo va a ser la mesa de diálogo ahora sabiendo que maduro le acaba de dar antes de que comience otra vez otra patada a la mesa ahora que quiere guaidó que te mande más plática para qué cuando de verdad vas a hacer el papel que te corresponde vas a declarar a venezuela en estado de secuestro y vas a pedir ayuda internacional para que haya una intervención ya que todavía estadounidense todavía te escucha ese es el proceder a ti no te tiene que importar si te van a escoger de presidente o no dentro de 6 o dentro de 12 años porque por ahora la gente no va a salir a votar por ti eso sí olvídate del cuento olvídate del tango que gardel ya se murió ponte las pilas a rescatar a venezuela y señores del régimen si me están escuchando yo quisiera que nos hiciera un favor porque no meten preso a guaidó nosotros quisiéramos saber qué haría eeuu y qué haría todo el país los guaidó lovers y todo lo demás si llegan a tocar a guaidó para que se acabe esta farsa de una vez por todas vayan de una vez y meten preso a guaidó digo yo para ver si de verdad hay gente que las tenga en el puesto para salir a defender a guaidó sobre todo los guaidó lovers los que me critican a mí porque yo cuestiono todos los robos y las marramusias que ha hecho este personaje disfrazado de opositor estamos esperando a ver qué hace a ver qué hace biden que le prometió la ayuda a haití y cuando haití le dijo necesitamos que nos manden fuerzas militares para ayudar a controlar la situación en haití a no yo militares no les voy a mandar entonces para qué carajo ofrecen ayuda lo mismo pasa con venezuela queremos ayudar a venezuela pero que sea democráticamente en elecciones y lo que diga guaidó bueno hasta aquí la información como siempre vamos a hablar de la frase del día recuerda que a partir de ahora todos los vídeos a partir del 11 de julio todos los vídeos al finalizar contienen su reflexión tanto en este canal como en filósofo internacional la reflexión del día de hoy es la siguiente de este vídeo es la siguiente la verdad duele sólo una vez las mentiras duelan cada vez que se recuerdan yo no sé cuántas personas han sido confrontadas por la verdad y si es verdad si es cierto la verdad duele pero cuando tú recuerdas que alguien te mintió esas mentiras son tan tan permanentes que hay incluso personas que tienen 20 30 años de casado y todavía recuerdan el engaño de su marido o de su pareja hace 15 20 el 5 de agosto de 1900 mientras se acuerda el abuelito y se acuerdan de todas las mentiras que le han dicho sobre todo las mis queridas damas que tienen una memoria impresionante entonces las mentiras que muchos utilizan para tratar de no ser dolorosos o de no quieren enfrentar la realidad de la verdad mañana o pasado mañana generan desconfianza y yo considero para mí en mi título personal que no existe nada más tremendo que dejar de confiar en las personas por las mentiras hay que tener mucho cuidado con eso bien mi consejo aunque la verdad sea dura dígala aunque la verdad no le guste a nadie dígala no es necesario que la suelte de un solo golpe se puede suavizar pero siempre anda con la verdad por delante ese es mi consejo hoy más que nunca hasta aquí la información un abrazo rompe costillas regálame un like si te gusta el trabajo que estamos haciendo y sobre todo comparte este vídeo para que tus amigos tu grupo de whatsapp todas las personas que están cerca tuyo puedan ver la noticia y al mismo tiempo recibir esta palabra que de repente puede tocar el corazón de alguien si comenta se te quiere mucho mil bendiciones y y y y